¡Todo a punto! ¡En marcha! El emperador ya era malvado, pero ahora con el dimensionador... Vamos a salvar a tus amigos. A ver, si Ratchet es una versión alternativa mía, y Clank es una versión alternativa tuya... ¿También tenemos que formar equipo? Se los ve... felices juntos. Sí. Estoy acostumbrada a manejarme sola. Y yo... Así que esto será... Temporal. No, por Dios. ¿Por qué recurrir a la violencia? No podemos debatir esos problemas. ¡No! El emperador odia la limonada. Lo dulce no puede ser a mal. Estoy harta de estos tipos. Nadie se mete con los morts. El emperador es lo peor de lo peor. ¡Vienen más tropas del emperador a por nosotras! Bueno, a por ti. ¡Cuántas brechas! El emperador se ha vuelto aún más peligroso con el dimensionador. ¡Para! ¡Cuántas brechas! ¡No! ¡Claro! ¡No! ¡Apamos! 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 Enemigos neutralizados. Tus amigos están a salvo. De momento, vamos a hablar con Morta a ver qué sucede. ¡Ribet, si es que eres lo mejor! ¡Nosotros resistimos! ¡Oh, Ribet! ¡Has tenido que volver a salvarnos! ¡Hemos intentado defendernos, reparar la búscalopendra y... ¡Pero uno de esos chismes dimensionales ni siquiera la deja despegar! Primero, esto no ha sido culpa vuestra. Segundo, dejadnos ese chisme a nosotras. ¡Quizadla! Por cierto, esta es ti. ¡Hola, ti! ¡Es peinar el robo ayudándote a los dos! ¡Los... ¡Llevarás a la búscalo! ¡Vendrá! ¡Salarazo! ¡Dile al emperador que venga en persona, si se atreve! ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Lo que sea! ¡Los mujeres no lo ven! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! El emperador no solo va atrás los mords... ¡Está arrasando con toda la vida del planeta! ¡Venga! ¡Tenemos que seguir a Maynard! ¡No! ¡Rivert! ¡Está muy feo eso de estropear mis regalos de bienvenida! ¡Lo considerantes! ¡Espero que no te importe que me quede de espectador! ¡Lo de eliminar a tus aliados me ha de ser exhausto! ¡He visto resistencias mejores, la verdad! ¡Mucha charla para ser un holograma! ¡Homenazas por holograma! ¡Qué fino! Infundir miedo a distancia es una práctica tiránica muy habitual. La he estudiado muchas veces. Si viniera, le haría probar mi martillo en la cara. Que el emperador exige vuestra encartelación inmediata, le ha de subir. Nuestras tropas os ayudarán a someteros. ¡Gracias! ¡Vaya grande! ¿Es que los nombags son siempre tan... ¡Pareced! ¡Muchereinte es aún más planta! ¡¡Te lo digo ya! ¿Qué prefieres hacer? ¿Nos da esa música al oven primera destractada? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Cuando hay! ¡Energia! ¡Pero mientras dure el nivel de! ¡Ah! 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 ¡Aquí me una buena salud, rebelde! ¡Ah! 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 ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Claro! 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 ¡No, señor! ¡No me puedo mover! ¡No vuelvas a hacer eso, rebelde! ¡Aquí ya no me detiene un tráfico! Muy satisfactorio Bien, vayamos a por eso, cachito Estoy deseando analizar esa anomalía Cuando estaba con Clank, él... Es justo como... Lo imaginaba ¿Kid? ¿Kid? ¿Estás bien? Esto, esto... ¡Anda! ¡Una esfera eléctrica! Ah, recuerdas tu entrenamiento ¿Qué ha sido de Clank? Está de camino a Ardolis con Rache ¿Os conoces? Me ha ayudado a arreglar estas anomalías dimensionales Ah, eso explica por qué todo esto me resulta tan familiar ¿Ah, sí? ¡Fascinante! Parece una especie de déjà vu dimensional En fin, ¿me ayudas? Pues claro Es intrigante El dinamizador ha transformado la energía dimensional en movimiento Ya me siento más ligera ¡Excelente! trabajo aquí has aprendido tan rápido como clan cuál es la situación vamos de mal en peor el cataclismo dimensiones bueno qué opinas de clan tiene talento y es resolutivo y más reluce si entiendo que seáis equivalentes qué quieres decir es un cumplido aquí para ambos qué opinas tú de clan apenas hemos hablado pero me alegra que mi equivalente sea un buen tipo eso es lo que te inquietaba me parece una preocupación lógica pues a mí no tú eres buena no genial es natural que él también lo sea de materia a energía qué útil y ¡Suscríbete! 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 ¡Más energía! ¡Suscríbete! 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 El dinamizador necesita más energía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me recibes, Rivet? ¡Hemos localizado la señal de Kit! ¡Rudy va en camino! ¡Monta sobre ella! ¡Qué espectáculo! ¡Vamos a animar las cosas, si te parece! ¡A todas las naves! ¡Activad el rayo destructor! ¡Destrucción planetaria! ¡Por fin! ¿Ha dicho destrucción planetaria? ¡Rivet! ¡Nuestro equipo está descontrolado! ¡Esas naves están disparando a la corteza del planeta! Los rayos destructores pueden arrasar un planeta en cuestión de minutos ¡El emperador va a asolar Sargasso! ¡Caro intento! ¡No dejaré que destruya mi hogar! ¡Nosotros nos encargamos de la nave nodriza, Rivet! ¡Nos distraeremos con la búscalopendra! ¡Entendido! ¡Nosotras vamos a por el resto! ¡Has destruido una de mis naves! ¡Vaya tragedia! ¿Qué será de mí? ¡Ya lo sé! ¡Activad los escudos, mis queridas naves! ¿Escudos? ¡No podía ser sencillo! Esos escudos son impenetrables para las armas que tenemos No sé cómo vamos a atravesarlos ¡Eh! ¡Hemos traído un par de bombas de nuestra reserva de gelatonio! ¡Se servirán para derribar los escudos! ¡Trudy puede recogerlas y lanzárselas a las naves! Estas son las bombas de las que hablábamos ¡Cojamos una! A ver cómo aguantan los escudos contra una de estas ¡Gracias! 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 ¡Toma eso, Emperador Nefarius! ¡Bien hecho, Kid! ¡Sigamos! ¿Ahora ese lagarto tiene bombas? Estoy harto de esperar. Que todas las naves suban la potencia del rayo hasta el 120%. Quiero borrar Sargasso del mapa. ¡Madre mía! Menuda está aliando aquí abajo, Ribet. ¡Contamos con vuestra ayuda! Sargasso está perdiendo esta habilidad. Tenemos que actuar rápido y destruir las naves de combate. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Nos han dado! ¡Efectuando amerizaje! ¡Todo depende de ti, Ribet! ¡No! ¡No! Trudy, acabemos de una vez con esas naves. ¡Esa rata cree que puede vencernos! ¡Concentrad todas las potencias de Sargasso! ¡Destruidlo! ¡Y de paso exterminar a todo bicho volante! ¡Hacerlos picadillo! ¡Papá! ¡Ajá! ¡Vale, vale! ¡No ha sido nada! ¡Mort, saca la limonada! ¡Esto va a ser una juerga! ¡Otra inesperada victoria! ¡Justo a tiempo para ponerte una cruz en mi lista! ¡Vas a ir a la cárcel de Zordum! ¿Por qué ser tradicionales? ¡Vamos a echarle picante! ¡Ah! Creo que estamos en un bolsillo dimensional Por suerte, nuestro omnisciente emperador ignora que sé perfectamente cómo salir de aquí ¡No! ¡Está muy lejos! Venga, brechas, echadme un cable Hay mucha historia entre vosotros dos Sí, podría decirse Llevo tiempo luchando por recuperar la galaxia He perdido amigos, un brazo... ¿Lo hizo el emperador? No, exactamente Ocurría durante una misión Encontré un acceso secreto a la torre del emperador Y traté de colarme yo sola La puerta estaba ahí mismo Y no había un bot de guerra de Nefarius que andaba cerca Intenté escapar Pero... No lo conseguí De repente... Se paró Y eché a correr antes de que reaccionara Pero me fabriqué este pedazo de superbrazo Que... No está tan mal Rivet Yo... Tranquila ¡Eh! ¡Mira! ¡Una salida! ¡Vámonos! Vamos al garito de zumo Puede que Ratchet y Clank tengan novedades ¿Cómo te va, cielo? ¡Limonada para todos! ¡Limonada para todos! ¡Oh! ¡Yo mañana no me levanto! ¡Ay! 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 ¿Estamos bien? ¡Os lo puedo aceptar! ¡Hola, Caracola! ¡Eh, Trudy! ¿Lista para volar? Ya va siendo hora de limpiar los nidos de velocibajos de la fábrica ¡Esos granujillas se meten en cualquier rincón!